hola muy buenos días buenos días a toda esa gente bonita a toda esa gente que nos sigue a través de la plataforma de youtube a esta hora de la mañana venimos aquí desde las instalaciones del tiangue aquí en el tránsito san miguel mostrándoles este bonito y hermosa yunta que estamos en este momento mostrándoles así están también pichones miren la jiva que tiene cada uno de ellos su color todo lo que estamos en este momento aquí mostrándole mi gente para que ustedes tengan conocimiento y estamos a esta hora cuando está pidiendo por ellos y estamos a esta hora de gente mostrándole verdad llevándoles a ustedes 16 75 es el precio de que están pidiendo por esta bonita junta de de bueyes que estamos en este momento aquí enfocando miren así están frontales aquí así están elegantes así está cada uno de ellos ya listo con su yugo así es como a esta hora tempranito en la mañana venimos verdad como siempre nosotros estamos buscando siempre lo mejor todo lo bueno aquí como podemos ver verdad aquí están todos los toros novillas yuntas de todo lo que ustedes amen buscando aquí en las instalaciones del tiangue aquí en el tránsito san miguel así se encuentra así se encuentra todo este bonito panorama donde siempre estamos buscando siempre lo mejor lo elegante así podemos darnos cuenta y mirar cómo se encuentra el mercado ganadero hoy día hoy día martes 9 de noviembre aquí estamos buscando como siempre todo lo bueno verdad así nosotros pues podemos mostrarles a ustedes todo lo elegante aquí pues aquí pues como podemos ver miren aquí están estos chulos y hermosos y hermosos sementales miren cómo está elegante este bonito y hermoso toro que estamos en este momento aquí mostrándoles cuánto está pidiendo para el cambio 1300 mil 300 dólares es el precio de este bonito semental que estamos en este momento aquí mostrándoles y bonito bonito ese color estos si son vendedores están ganan que te va a llevar la canasta entera la mitad o nada miren miren estos bonitos y hermosos sementales que estamos en este momento aquí enfocando así pues podemos mirar y darnos cuenta de cómo está el mercado ganadero verdad aquí en lo que son las instalaciones del tiangue miren este número 12 que estamos en este momento miren su jiva está bien pichón ya trabajando cuánto dice que el que está pidiendo 12 pesos 12 pesos es el precio de este bonito toro cualquier pregunta que ustedes tengan sobre este semental pueden llamar al número de teléfono al 63 08 25 57 para que puedan llamar o tienes número de teléfono campeón para por si te llaman por cualquier toro de estos 72 32 39 39 54 56 54 56 72 34 50 y 72 39 72 39 54 56 54 56 es el número que pueden llamar verdad para cualquier información que ustedes tengan la edad la raza lo que ustedes quieran saber el precio como se puede hacer para que pues se pueden hacerse de los servicios de estas bonitas y estos bonitas y estos bonitas sementales que estamos en este momento aquí enfocando pueden llamar a ese número de teléfono o si no se comunican a mi número yo me comunico con ellos y podemos para que puedan hacerse ustedes de los servicios verdad y el otro orejón que está claro cuánto está pidiendo 13 13 es de milton es de milton aquel que está a aquel lado bueno así es también dice que por este otro están pidiendo ese otro que está de ese lado están pidiendo 3 13 13 pesos 13 pesos es 1300 dólares es el precio que están pidiendo la sociedad se va a decir la nubita ya vimos ya vimos que esta vaca esta vaca comenzó a hacer su su descalabre y estamos viendo ya no estamos viendo ya vimos verdad que el de chongue que están haciendo pero pues bueno este es parte este es parte de este es parte de este es parte del movimiento aquí de todo el ganado que traen aquí a las instalaciones del tiangue aquí como siempre nosotros queriéndoles llevar y enfocar todo lo bueno para todo lo bonito esta bonita esta bonita pareja de novillos que estamos en este momento aquí enfocando así están de elegante mira así están ellos disponible para sus corrales para sus casas listo para el arado y para la carreta para todo tipo de trabajo aquí están las yuntas que ustedes están buscando aquí están disponibles aquí también están los sementales dímelo dímelo entonces sí sí me llamo ya le hablé al cipote para que lo hiciera más tarde esa onda ajá ya está arrancado como 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 de que quedó sí no está bueno dame dos minutos termina el video y te llamo así mi gente vamos a estar nosotros como siempre verdad con todo lo mejor que llega aquí al tiangue verdad sabemos que los compromisos también de uno este es como uno puede estar pendiente también de lo que está pasando miren este bonito y hermoso dorosardo que estamos en este momento aquí enfocando así está precioso si está de chulo, miren así podemos ver también esto esto estos orejones que estamos en este momento miren, así está que elegante miren así es como así es como podemos, miren ese par de orejones que estamos en este momento, el número 20, como está primazón el número 20 así está esto que estamos viendo aquí aquí están estos bonitos y hermosos toros el número 42 ya está fuera de la jugada mi gente, solamente este torito sardo que estamos viendo aquí, esa novilla que estamos mostrándole verdad, allí así vamos a estar nosotros como siempre con todo con todo esto que está estamos aquí mostrándole para cada uno de ustedes, para que pues ustedes puedan tener conocimiento de cómo se encuentra todo el mercado ganadero el mercado ganadero aquí en lo que son las instalaciones del Tiangui aquí en el tránsito San Miguel en esta vía departamental así estamos miren con estos bonitos orejones que estamos mirando en estos momentos así están así están de chulos estos bonitos sementales así vamos nosotros a continuar buscando siempre lo mejor buscando todo lo bueno para que ustedes tengan conocimiento de cómo se encuentra el mercado ganadero aquí en el tránsito San Miguel en el Mase gracias a todos les invitamos a que se suscriban al canal su canal favorito El Salvador Mejorando Vida que activen la campanita de las alertas para que sean alertados cada vez que llega un nuevo material gracias a todos y que Dios los bendiga